Esta semana el presidente Mauricio Macri anunció un programa de transparencia para el Estado y ya hay proyectos porque uno de los temas tiene que ver con el acceso a la información. ¿Hay proyectos sobre este tema en la Cámara de Diputados para discutir a partir de la próxima semana? Estoy esta semana presentando un proyecto nacional, un proyecto sobre el acceso a la información pública con la idea de que todos los argentinos podamos tener acceso a la información y cuando un funcionario, algún ciudadano le pregunta, esté obligado a responder. Diputada, ¿esto va también en el marco de la transparencia que está pidiendo el presidente Macri que anunció en las últimas horas? Exacto, esto tiene que ver con toda una batería de medidas que está tomando el Gobierno Nacional de una manera integral que incluye no solo las buenas prácticas que se van instalando en la gestión del Poder Ejecutivo Nacional, sino el acompañamiento de normas que hagan lugar al ejercicio de este derecho humano como es el acceso a la información. Diputada, los ciudadanos, ¿a qué podríamos acceder? Por ejemplo, cuando se habla de declaraciones juradas de los funcionarios, de los legisladores. A toda aquella información que es producida por el Estado, que representa el presupuesto nacional y que tiene que ver con la gestión y el desarrollo de la actividad administrativa de manera diaria. Lo bueno es que va a haber un debate donde puedan participar todos los sectores que de alguna manera se ven involucrados con esta agenda, activistas, activistas de derechos humanos, la sociedad misma va a poder ir siguiendo este tema porque lo importante y el objetivo es que la Argentina, así como el resto de los países de América pueda tener su propia ley nacional de acceso a la información pública. ¡Gracias!